Es momento de unirnos en familia, conectados por fibra. Es momento de amar esta Navidad. Un deseo de amor y que el mundo entero cante con ilusión. Ponte mega y será Navidad, cada día será Navidad. Ponte mega y será Navidad. Ponte mega y será Navidad. Ponte mega y será Navidad